sí pero habrá que empezar por el mismo supongo de él y yo voy siguiendo por el segundo por este el segundo el segundo es este este es el tercero sí pero es una movida a me caía pero me quedé atascado aquí a propósito o sea me caí y puedo subir que dices como no no te caes al vacío o sea no por el lateral sino al principio del otro y si hago así un mortal anda hazlo ojo puedes cambiar de rampa en medio no al freno se la cagué confía 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 ya tienes que reiniciar y que tiene nitro cuál es el de la derecha todo pero te sigo es por el que viene nitro y del que tiene nitros tratamos al del medio a la verga me fui no pasa nada porque nos ponemos así de lado y me como nada a mí me salí bien hago piscining explotaré no explotaré que triste bueno venga empezamos por el de la izquierda todo que es el primero nivel 1 nivel fácil nivel y es que tiene nitro también hostia hostia me caí otra vez otra vez hay que empezar bien o sea el de la izquierda de todo es como así que tiene como la zona fina esa sí pero si no en zona fina madre mía vamos lo arreglamos me cambio de rampa no pasa nada pero hoy hostia es una movida esta rampa no tío el freno me la ha liado hostia lo que he hecho marcos que salvada he hecho este freno es una mierda sí pero bueno hay alguno que no tenga freno no sé yo se fue el tercero y el tercero tiene los del medio sí pero los de como me caigo me rayo eh no 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 para 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 llegué hostia que rayada ¿Llegué hasta abajo? sí qué rabia da esta chica pero ¿por qué? no pero estuvo bien eh o sea lo hice bien yo no lo voy a llegar nunca ¿me descansa? mira otra vez me voy a caer al principio a ver desastre chico que le ayudo le impulsa ¿dónde estás? qué inicio de mierda ¿dónde estás? ¿dónde estás? nada empieza como empezaba al principio el trabajo empieza así ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí ahí mierda ¿vale? no pasa nada yo confío en los niños ¿qué niños? los niños asquerosos vale me quedo pillado aquí y subo no pasa nada me quedo pillado aquí y subo una moto hostia me fue la verga a ver qué te pasa Marcos que estás te ve frustrado te he atascado ¿en dónde? si te digo que la próxima moto es una castaña ¿qué no pasa? no pero eso con la moto se hace fácil volando claro claro pero es trampa ¿por qué es trampa? al hacer la volación extra pero llevan la scooter no fue hace las pulgas ah no llega es que no llego no te rías Marcos qué pringada joder no llego yo tampoco tío es que me caigo por el hueco todo el rato qué estrés de rampa eh wow esto no es viable vale vale he pasado vamos a confiar en mi conducción perfecta en moto por favor ay me he caído ah si me quedo atascado horizontal ya y lo dejo aquí vale no a ver dónde estás dale dale empújame pero empújame hombre no sé qué está pasando es que me caigo mucho por aquí voy a bordo al borde no pasa nada voy reyto voy el clean y voy clean el link que estará orgulloso joder me fui a la verga no sé cómo se abuela vale vale no pasa nada frenamos aquí porque va el freno ay no pero cómo puede haberse torcido el coche no sé pero a ver también te digo cogí un coche que no sé si es bueno no guacho no guacho giramos la peonza giramos la peonza rezamos la peonza menos malo gracias casusito no sé volar por la moto es que con esa no sé si se puede la verdad pues si no se puede estar es una castaña es una castaña de moto la verdad sí vuela mujer vuela volé 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 por el espacio doy fe nada marco es feo hay que me mato sigue vuela yo creo que sí que vuela tengo fe bien vamos bien madre mía que velocidad llevo no 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 te frenes hija vale 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 no 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 te caigas no tío no yo no piscinita 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 qué mierda de moto no llega así llega ya 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 pon la rebota 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 la hostia rebota 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 un huevo venga va te espero aquí ¿dónde estás? o no te caís me mato ya la verga me maté por no llevar caso venga va vamos a la vez te espero eh venga ya va vamos 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 dale mira esto se hace así tú sigue al maestro a que me cago aquí por parvo sigue a la maestra hostia me he matado o sea no me he matado pero se cayó de la moto el tío ya ya vi lamentable lamentable ah llega llega de sobra si haces caballito si y ahora vuelas un poco no me frenes no me frenes no verga 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 vuela vuela niño vuela hostia aquí no llega cállate 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 esto que ha pasado ¿no? fuerte marco vale no este freno me ha matado tío vamos eso te pasa por reírte de mí no lo arreglamos lo arreglamos lo arreglamos me cago en mi puta vida eso es el karma no pasa nada esta es la buena ya verás no sé yo confía madre me cago aquí yo también me caí si me esperas vamos a la vez ya me va vale chocranba en cabeza vamos a ver qué tal lo hace y ahora pillamos máxima velocidad máxima velocidad máxima velocidad y ahora nos salimos pero ¿por qué se ha frenado? hostia se me ha frenado en seco a mí también ahora mismo qué puta mierda no me ha frenado de hecho no me ha cuesta arriba mira mira no llego no no es lamentable o sea no no tiene sentido no ojalá llegue ahora si no me rayo vale vale controla controla no no te salgas cabrona hostia tío es que puto freno tío porque voy por el freno puta madre tío ¿llegaste de verdad? no no me caí ahora llego lo presiento algo me lo dice tío mortal hay broma el corazón me dice que llego vale máxima velocidad y vamos por el medio hora algo me salta el freno no hay frenos volvemos vamos te llego primero tonta ¿te mataste? ¿te mataste con el suelo este? sí sí no te rías que el karma ya verás el karma dice eso no existe pero me salté sabes el freno del medio me lo salté yo cogí una rampita que hay por la izquierda de todo y me metí por el medio de las columnas donde está el freno oye pero la mala suerte la mala suerte que tengo ¿dónde estás? que yo te ayudo no, no, gracias ¿dónde estás? que yo te ayudo no estoy no estoy no estoy no estoy ¿dónde está? no estoy yo también me he caído y la mala suerte que tengo ahora en serio ¿o no? boom, boom, boom buscando nuestro objetivo hay una moto reparte pichas ¿pichas? pichas de esas de bizcocho ay, que me voy por ahí no sube esa moto no tiene potencia no subí a la no subí a la moto potencia ¿de acuerdas? potencia potencia ay, Dios mío tú sé que no tenías potencia que el cochecito no, la verdad pero el que lamentable mira, voy a pillar el nitro ¿eso no? ¿otra moto? no, no, es un coche es un coche te saco de una de pista después de tener esto ¿qué te toca? no sé a ver, cuéntame cuéntame no sé me he caído de una es la mierda esta de giro muy fuerte te veo volar por ahí raro es el coche de mierda este militar ¿cuál de mierda militar? este cacota que no va ni ni cuesta abajo joder, me caí ya vamos, niño a ver, la moto es mi némesis ¿qué le pasa a este coche? oíste, pero la moto es mi némesis no porque sea mala porque el karma no me deja llegar el karma, sí, claro puedo bordarte mal ¿yo? por favor una persona hay que cambiar de rampa te vas a rendir ya nada, de rampa digo de lado no, gacho pero lo arreglamos lo arreglamos lo arreglamos gira, gira va a girar esto, tío yo no es por nada pero yo soy los cuchichoros este coche es una castaña ya verás cuando lo cojas me gustaría tenerlo en la vida real porque me gusta, ¿no? pero pero en el juego pero en el juego va muy mal vale, pillamos rampita no, güey no lo he hecho ojo, vamos muy rápido y ahora para no coger nitro o algo así ay, dios mío ¿qué has hecho? lamentón ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? nada, la cagué el freno ese me revienta sé que está puesto por algo pero me quita la gracia de la rampa ya díselo al creador oh puta y le oyes tú y le freno a esta sobra, ¿eh? ¿sabes? 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 va, yo no tiene sentido la mala suerte que tengo vale está controlado esta es la mía la huelo aparcado en el parking a victoria no, no revienta este coche es lo bueno que tiene no revienta en serio pero juro ahora es cuando la próxima vez llegas abajo que te explota pues sí, agarra cuando me explotó la moto ¿te explotó la moto? sí, cuando llega abajo pero moriste, ¿no? o te explotó no, me morí pero dijo este chico abajo vale, es un momento es un momento es un momento llego primero o sea, primero oye, primero llegas porque lo es primero y si le aquí ¿llegaste? sí, sí ah, me lo está rastregando es un, ah, que era eso ¿dónde estás? ¿dónde estás? está feo que lo sepas que lo sepa y haya tu conciencia pero que está feo que te llevo, está chico sí que viene, que viene que viene hostia, casi me reviento el café como allá potencia potencia hortensia 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 hostia me ha ido un poco, creo confía, niño el equipo A pi, pi, pi el equipo A se fue a la verga vaya, por Dios a ver, ahora no me tengo que ir por esto en teoría potencia, niño te meto en la furgo atrás ¿en la furgo? justamente es en la parte de atrás de la furgo y ya te llevo venga, va se podría abrir la puerta pero no sé cómo vamos a hacer sin bajar ¿qué a qué te refieres? a, hostia a ver, espera que ve para arriba a furgo y la golpeas en las puertas de atrás con algo si te abre entonces tú te metes con la moto si y yo bajo ah, vale y tú dentro vale no sé si voy a poder abrirla, la verdad eh, no me atropeyes no he consigo abrirla uy, eh creo que tengo que golpearla más con la esquina a ver, ¿cómo está? a ver si consigo abrirla va a estar difícil ¿seguro que se puede abrir? se puede, se puede pasa que voy a intentarlo más fuerte venga, para cojo el nitro por aquí y caigo con la puerta de atrás ¿en dónde? por aquí no se abre chico no se abre espectacular espectacular se abre, se abre no se abre no se abre este chico bueno vamos a intentarlo de vez yo voy a intentar la moto por enésima vez que ya no sé cuántas van la verdad ¿qué haces? tú puedes, tú puedes yo no yo tampoco he caído a ver ¿qué necesitas? te apoyo no sé, pero ánimos o sea llegué dos veces abajo si lo piensas ya vete más despacio te juro que aquí ya dejo acelerar aquí ahí es que hay que volar creo yo yo volé con la moto un poquito y me he caído ¿a qué volaste? ay, guampa no, no, trampa no dos veces siendo limpia mecánicas del juego oye, que dos veces limpiamente honestamente ay, no acelerele 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 acelerando acelerando me voy no, pero no te cueles por el medio vete por una del medio que no hay nitros ¿sí? venga, va voy a probar pero no sé si va a llegar no, no vas a llegar en el salto claro, es que no voy a llegar en el salto pero después te cambias de rompa venga, va lo intento, ¿eh? no, lo he intentado picardamente ojo ojo ojete del culete lamentable lamentable ay, ya por Dios pero el ojo de ojo no era porque iba muy bien el ojo del culo eh, sí pero ¿qué pasa en esta furgoneta? que no va por aquí en medio me cago en tu pero ¿dónde te falla a ti la cosa? a mí me falla en la cabeza aparte de la cabeza digo vamos ¿dónde falla la cosa? ¿qué verdad te has cago bien? no, 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 hijo puta intenta volar intenta volar tienes que practicar la técnica las técnicas prohibidas técnicas prohibidas es como los pasos prohibidos al bailar sí uy, uy esas cosas no se pueden enseñar vamos mira cómo vuela, 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 vuela muy bien, ¿eh? completo sueño muy súper bien, ¿eh? ahora voy a pillar el freno por primera vez voluntariamente y me tira al vacío tiempo a mí me ha tirado ah, pues no ¿sabes lo que me tira a mí fuera? el coso rojo este que hay en el cambio ahí de dirección tienes que voy a intentar en vez de volar recta ¡no! hacia el lado, ¿no? hacia el lado no, no, no pensé que caía he llegado, güey ¿llegaste? no me lo rastriega es que guapa está la furgoneta del equipo ¿eh? ¿está la mía? ¿o la tiene? no me agarrando Margos, cógeme voy, voy voy a hallar a ver, vamos a intentar yo te empujo con el cazo a ver, pero a ver ¿cómo haces, eh? hacia abajo tú quédate al principio de una mega ronda que no tenga freno la verdad baja, baja baja con toda la potencia tú puedes ven a estar llegas y se cae no pasa vamos a intentarlo otra vez otra vez tú vuela, ¿eh? para abajo ya estoy yendo hacia abajo salta lo máximo que puedas ¿se ha caído al principio? bueno, bueno, bueno se quiere tirarme sigue, tú puedes potencia ¿dónde va? el coso rojo me desvió yo no fui, ¿eh? de verdad potencia potencia vuela pajarillo casi me das, ¿eh? sí, era era el rollo esa era la idea esa era la idea no, no, no no, no no aparezca no aparezca no aparezca no bajaste rápido no bajaste rápido no bajaste rápido no es mi culpa bajar tan rápido madre mía es que de verdad que no se ve pero yo bajaba la velocidad que iba pero no se ve pero iban muy rápido más rápido más rápido que el caza o sea, que imagino pues eso que no tiene velocidad esta mierda ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? no lo sé pero ahora está en la mía vamos, vuela, niña ¡no! es que te caes por eso no puse eso ¡vamos, vamos, vamos! ¡ojo! vale, vale tranquilita ahora, vete despacio acábala vale, despacito acábala nosotros apoyamos pero no me la vi este no, no, no yo lo veo no está ah, vale, vale me voy esta chica no sabe lo que es tranquilita ah, que se va que se va que llega ¡ah, la madre! ¿quién la parió, tío? ¿esto qué es? ¿cómo puede ser que te hayas caído ahí otra vez? ¿cuántas man ya? ¿tres? sí en una llegué en plan y me caí porque se me hizo la moto y luego me morí y en esta pues lo toqué con la cabeza la base no, madre mía no, no, no lo sé no, no lo digo yo ahora lo hago, Marc? no, sí jolín, pero ni mané no, digo yo que ya bastante deprimido estoy jolín tengo un problema con este camión ¿qué pro... hostia, los frenos ¿No entras? ¿Cómo no entras? Me ha costado, ¿eh? Me ha gustado lo que he visto del camión. ¿Pero pasas ahí? Sí, pasa, pasa. Esto ya una vez coge velocidad para abajo, va de lado. Va de lado, tal cual. He hablado antes de la vuelta, creo. Te paso, te paso. Ah, no. Ay, que me quedo atascado lateralmente. Pena. Creo que al llegar al coso rojo, voy a frenar de una y lo rodeo. Porque, de verdad, no paso de ahí. Tienes mucha confianza de que esa moto frene, la verdad. Sí que frena. Ya, pero, ya. Te la voy a demostrar. Vale. Y Berlin demuestra las cosas. Nunca dice cosas falsas. Nunca. Nunca. ¡Frena, frena, frena! ¡No, guacho! Pues mira, me salió bien. Vamos lateralmente. Votamos por el medio. Nos agarramos a la vida. Nos caemos por el precipicio. Vale, ahora tengo que llegar. Vamos que llegar. Estoy tomando tarde. Vamos que llegar. Vamos que llegar. ¡Frena, frena! Vale. Increíble. Lo he conseguido. Menos mal, ¿eh? Lo he conseguido. Guau, qué fuerte. Enhorabuena. Gracias. ¿Quieres decir algo a la cámara? Estoy orgullosa de mí misma. Pensé que nunca lo iba a conseguir y demuestro dar más de mí a partir de ahora. Mejor aún. ¿Te ha gustado el discursito? Ah, guacho, el freno. Tío, es que me tira al vacío, tío. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó? El freno de mierda. Ah, el freno de... ya. El freno al final está muy mal pulso. Adiós, ¿eh? Adiós, ¿eh? Adiós, ¿eh? Eh... ¿Y ese cochecito va bien, ese cochecito? Sí. Vamos a ver con el que fuiste que voy detrás tuya. ¿Por la tercera? Segunda. Por la tercera. Ah, pues sí. ¿Por qué me moví? Ah, se me caía al vacío de una. Y... Voy a ir. Por la que vas tú. ¿Me quedaste trancado? No. Voy contigo, voy contigo. ¿Sí? ¿Por esta? Sí. ¿Qué va? ¿Por qué rápido bajaste ahí, no? Pues el camión va en la flama. ¿Qué no? Ahí, como el camioncito. ¿Qué va? Y yo me voy a la verga. ¿Por qué es esto? Espectacular. Espectacular. De hecho, el camioncito va tan bien que si lo pillo así por el borde... Sí. No pillo el freno. Sí. Y... Llego abajo de una. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y ya estaría. ¿Pero cómo evitas el freno? Pues se saltas por un borde. Por favor de yo. Oye, ¿te fijaste que en el cuarto coso no hay coso rojo? ¿En qué cuarto coso no hay coso rojo? ¿De qué? Aquí al final hay dos... No, de esto que el coso rojo este que te manda pa'l lado. Volando. Solo están en el medio, creo, ¿no? No, y en el primero. Pero me rompo el globo. Blah. Rómpelo. Pero venga, buscarme. Estoy volando. No, pues llego ya. No llega ya. Estoy cogiendo velocidad para hacer la mejor bajada de la historia. A ver, depende de qué coche te toque. ¿Qué tienes? Me ha roto. Yo no... He roto el Fórmula 1 antes de empezar. ¿Un Fórmula 1? Esto baja muy mal, la verdad, las rampas. Guau, qué guapo. Yo también quedo Fórmula 1. Es una mierda para las megarontas. ¿Por qué? Porque se choca la punta y te frenas todo el rato. Ay, Dios mío. Jaguarling, ¿qué haces? Ver. Tanta susmada pa'l final mierda pa' mí. Vete en primera persona, Marcos. Venga, va. ¿En primera persona? ¿En primera persona? ¿En serio? No. ¿Qué no ver es? Lo voy a apostar en primera persona, no se muere uno, la verdad. Ya, la verdad es que en la voz. Su, su, lo mejor. No sé si voy bien, la verdad. Pues, no te puedo decir yo ahora. Me ha caído, mira. No se ve nada en primera, la verdad. Esta me agarropa así que es complicada en primera porque es muy estrechita. Sí, la verdad. Igual mejor no vayas en... Bueno, se frena todo el rato. Joder, es que se frena todo el rato, tipo. Ah, sí. ¡No, el joputa, ¿qué haces? Eso fue yo. Vamos. Marcos, me he caído, Marcos. Estaba casi abajo. No. No. Tú entiendes mi frustración, ¿verdad? Yo creo que es capaz este coche de ir por la pared. Sí, la verdad. ¿Por la pared? Sí. ¿O solo uno aún no tiene nitro? O sea, nitro no eso de... El kerbs, pero no, este no lo tiene. Ah. Vaya. Sí, un último. ¿Te va a decir un saludo? Ojo, es mi momento. ¿Vale? Oh, no me he frenado. Muy bien. Muy bien. Solo hay que esquivar el... Esquivo, esquivo. Me lo he comido. Me lo he comido y por eso me voy a la caer. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Muy buena, che. ¿Llevaste? Muy bueno. He pasado lo más complicado. Y me he caído. ¿Qué dices? Este chico ha pasado lo más complicado y se cae. ¿Alguien me lo explica? Yo no lo entiendo. No entiendo, eh. No entiendo yo. Ya. Voy, eh. Voy con más potencia que nunca. Ah, sí, que tiene kerbs. No sé que no tenía. La verdad. No puedo tener tan mala suerte yo en la vida. Y ahora mira. Como el kerbs. Y como que no existe. Ojo, así el borde. No coges el borde, tío. ¿Qué haces? Ay, la verga. Otra vez me caigo por el mismo sitio. Pero no pasa nada. Ponemos el coche por la pared. Subimos, subimos, subimos. Subimos, subimos, subimos. Soy la polla. Es la polla. No, sí, me trae sube. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Su grito. O sea, lo siento. Solo me ha hecho gracia. No sé lo que hiciste. Soy tontísimo. O sea, he ido por la... ¿Sabes? Me caí por el borde del final. Sí. Fui por la pared con el coche. Sí. Subí, perfecto. Y me comí el borde de la rampa. De la plataforma final. ¿Cómo se puede ser tan tontito? Oye, me ha encantado tu... No, güey, tío. Tu grito de... Es que fue muy desesperante. Vamos por la pared otra vez. Ojo. Lo veo, lo veo. Vale, nos frenamos un poco. Mi coche se desvía hacia un lado. Hacemos así. Mi coche está un poco roto. Se desvía hacia un lado. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya que estamos aquí, nos vamos a desperdiciar la rampa, ¿no? Vale, para, para, tí puta. Tí puta. Tí puta. Tí puta. Mira, ya llegó, Marcos. Marcos, espérame. Voy, voy. Que llego. Pero no me líes, ¿eh? No me líes, ¿eh? Que mira que yo quiero llegar a Fórmula 1 al menos. Bueno, bueno. No me líes, ¿eh? Que te conozco. Que te conozco. No, no te quise dar porque es muy mala gente. Pero el miedo lo tuviste. Sí, claro. Que no fío yo de ti. Vamos allá. Déjame llegar. Bien. Rápido, rápido, rápido. No te fíes, no. No te fíes, no, la verdad. Porque si no te quedas mucho más ahí, te tiro. Muy mala, pero todo en el corto. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Voy a hacerlo otra vez, épicamente. A ver si llegamos hasta el final de este arriba de todo. Me acaba volando de una. Yo lo veo. Pero si la has explotado. No explotó el globo. Me he hecho que contra el globo del final. Ya, el que explotó fuiste tú, la verdad. Ese sí. Yo creo que solamente es por la punta, ¿sabes? Me he comido una A. Una verga. Dilo, dilo. Una verja. El equipo A. El equipo A. El equipo A en acción. ¡Ay, me cago todo! Soy totito. ¿Qué hago? Entonces, soy ciudad, obviamente. ¿Quién se mete conmigo? Nadie. Soy la mejor. ¿Ah, sí? Sí. Venga, a ver, te voy a dejar que llegues a la primera con esa. Ojo cómo vuela. Espectacular. ¿Cómo vas en la A? Corre, corre, corre. Corre por la paréntesis. Ese coche igual no va, ¿eh? Pero... No, no, no. La verdad es que ese coche igual no... Ese coche igual no tiene potencia. ¿Pero si me he... No, guacho. Ojo, tengo una grúa. Aparca. A ver, llévame. A ver, estás ahí. Voy a por ti. ¿Cuál estás? ¿En el primero, segundo o tercero? Tengo como de rapa esta mierda, tío. A ver, ¿qué va a hacer esto? Vamos a acción a... A ver, la furgoneta del equipo A se ha puesto malita. Entonces, hay que llevarla. A ver, a ver. Hola. Felicia, grúa. ¿Puedo subir? No puedo. Es que hay una forma de abrir esto, pero no me deja. Me estás limando, Marco. Qué feo. A ver, me echo un poco más pa'lante. Hostia, que me caigo. Bueno, no va a poder ser hoy. No sé qué ha hecho, pero... Ay, yo también me caigo. Es como un platillo volante. Porque la bandera de España me acompaña. Es como un águila. Es como un águila. Y ahora, mira. Cojo aquí y hago el truquele. El trucazo. El... ¡Pum! Espectacular. El trucazo. Y ahora... Creo que llegamos hasta abajo. Y si no llegamos, no pasa nada. Hay que confiar en la bandera. Ya, estaría. Yo ya estoy dominando esta rampa, ¿eh? Pues a ver tu sabiduría con los humildes. Con los humildes. Yo. Tu humilde, poco. Eh... Soy mala gente. Soy mala gente. Sí. Vamos. ¿Por qué lado vienes? A ver, cuéntame. Con el primero. Perfecto. ¿Eso es el primero? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí que es el primero. Hostia, pues en el minimapa. Te juro que pensé que era el... Sí, me estaba moviendo. Estaba arriba. Wow. ¿Esto es otro camión, ¿eh? Ah, el autobús. Joder, qué pesado. ¿Dónde estás? Humilde, señorita. Eh... Estoy flipándolo. ¡Ay, qué mala soy! No, de verdad. Me he controlado muy bien. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cuándo sube el de Enrique a esta chica? Mañana. ¿Mañana? Sí. ¿Puntra quién te vas a pegar? Van. ¡Ojo! Creo, no sé. Tengo que ver el vídeo. ¡No! Mañana reventamos el culo a de Radam. ¿A de Radam? Sin vaselina, ¿eh? Para que le tome la masa. No sé qué te he esperado. ¿Vamos? Sí. A ver, yo no le doy porque yo no puedo. Tía. Hay cinturones, ¿eh? No pasa nada. Hay cinturones. Y así. Amigo, ahora se está alargando un poco. Buah, galla. Es que la moto que me ha rayado... Yo quería llegar a la Fórmula 1. Es el siguiente, creo. A la Furgo. Sí, sí. Por seguro. Es que no pasa con la Furgo de aquí. ¡Joder! ¡Joder! Ya. Solo pasa por aquí. Hola. No. Venga, yo también. Así, si voy más rápido... La han visto. Y la tiro fuera. La llevo más rápido abajo, ¿qué tal? Eso. Eso te llevo más abajo. Vamos al autobusero. El autobusero. Vale, vamos muy rectito. ¿El freno me la lío? No. Vale, frena. Vale. Vamos perfectitos. Vale, vamos de fucito ahora. No, voy a coger el freno, creo. Y lo voy a coger, sí. ¡Ay, ay! No puede ser. ¡No puede ser! ¡Hostia! El freno me la ha liado un montón, ¿eh? Es que el freno es un... El freno es una putada. Sí. No, es que cogerlo creo que es un error. Es que ¿cómo no lo coge? Vete por una de las del borde y... Justo antes de coger el freno te vas por un lado. Ya. Es la mejor forma, ¿eh? Yo no sé, yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué velocidad, por favor. A la guacho, a la verga. El busero le dicen. Oh, no, no. No, 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 no. Niños, agárrense. Agárrense bien, donde puedan. Que si no, as mata este loco. ¿Llegaste? Ay, se ha caído. Pobrecito. A ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado esta vez? Creo que voy a aparcar perfecto. Eso es lo importante. Acar bien. Vale. Casi le caigo a un señor encima. ¡Fren, acelera! ¿Fren, acelera? ¿Qué órdenes son? No sé, las cosas ocurren. Ya, no me juzgues. Vamos, vamos. Easy. 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 Perfecto, limpito, como me gusta. A mí también, perfecto. Y ahora, me caigo. No, güey, ¿cómo te puedo hacer? Hostia, se me está lagando un montón. No estoy viendo lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te juro que esto me acaba de petar un montón. Sí, sí. Esa que mi pantalla se te veía raro. Ah, se me apagó el mando. ¿Qué va? Igual fue por eso. Igual me hackearon. Otra vez. ¿Qué te ha hackearon? En GTA. Hostia, puta, me hackeé con chino. Joder, como te vea, te corto los huevos. Sí, me ha hackeé con chino y no se dio de cuenta. Lo mal que soy yo. Sí. Esa fue una vez que me hackearon en GTA, la verdad. Ay, Dios mío. Vale, esta es la nuestra, Marcos. ¿No lo presientes? El aire. El aire, sí, se siente. Se siente. ¿Ves? Vale. Hostia. ¿Qué pasó? Espectacular. ¿Está culo? Nah. De la cosa. Está complicando esto. Aleko, frénate, frénate. Vale. Ahora llego, ¿eh? Lo prometo. Voy a ir muy despacito. Mira, mira, estoy voy, ¿eh? Para que no venga este me deporte, porque me la lía, claro. ¿Por cuál vas? ¿Por cuál vas? Con autobús. Pero, ¿por qué caminito? Ah, voy por el... No, voy que empiezo otra vez. Ah, bueno. Llegué, llegué. Ay, qué feliz estoy, madre mía. Esto es mejor como orgasmo. ¿Eh? Ya sí. No sé. Ya sí, su vida. Mira cómo vuela, tío. Me la juego. Yo a la verga. Hostia, mi día, mi día. Mi día, mi día. Mierda. Me cago en todo. Mi suerte. Eso es porque sale negro el autobús. Si fuera de color blanco, esto no pasaba. O amarillito. O azul de prisión. Ahora está chino. ¿Desde cuándo estos autobuses son negros? Eh... ¿Eh? Desde nunca. Mira, mira cómo rueda. Estás dando welting. Ay, pero si te ha caído. Me ha caído, sí. Te ha caído. Segunda. Me he caído. Le toca el Fórmula 1, eh, ya. ¿Sí? Sí. No. ¿Cómo que no? Le toca un camión. Ah, tú. Hostia, eso. Me había olvidado eso. ¿Qué tal el camioncito? Está bien. Mejor que el autobús. Pero por el... ¿Por dónde voy? Por... ¿Dónde te...? ¿Dónde me salga del coño? Efectivamente. ¿Cómo que se me quedó pillado antes? ¿En dónde? Al principio, ¿eh? Vamos. Pierda. ¿Qué ha... ¿Qué haces? Que esto se hace asco, ¿eh? Anos malo. ¿Qué me caigo? Tengo skills, bro. No sé, ¿porés a moverme? No entiendo nada, tío. ¿Cómo puede ser que el freno te la líe tanto, tú? Es que ese freno ahí es una... Yo no sé qué puso, pero... Es que creo... Es que, pa' joder, pero... Yo lo pondría como la megarampa más... Más larga. Sí. Y el freno lo quitaba. O pondría un hueco después del saltito. A ver, pero el megarampa está guay. No me gusta que... A ver, está guay lo de los caminos y todo. Sí. ¡Ah! ¡No guacho! ¡Chao! ¡Frenale, frenale! No, frenale. Tampoco freno. Pero la parte final es un poco castaño, ¿eh? Eh... ¿Me pido? ¡No, no, no! ¿Qué hago? Se volcó para lo que no era. ¡Para, para! Eh... No, no, espera. Espera, espera que lo controlo. Espera que el camino... Ah, bueno, mira. Por fuera, sí. Alguna ventaja tenía que tener. Pero se cayó para afuera. ¡Yosh! Vamos allá. Vale. Easy. Easy. Y ahora, lo más difícil de todo. Habilizarlo aquí para... Espera, sí. ¡Ojito! Ya lo ponemos de lado. Para asegurarnos de que no nos vamos a la verga. ¡Me cago en mi suerte! ¡Vamos! ¡Arreglalo, por favor! ¡No, Marcos! ¡Dios! ¿Qué pasa aquí, güey? Aparte... Eh... Acabas de tirarme a Sabo. Yo la mano de Drago. ¡Ha tirado a Sabo! La de... La de... La de... La de cinco est... La de seis estrellas. Sabo. Agarran el... Qué feo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué es? Sube tan cerca. Sube tan cerca, la verdad. Sube tan cerca. Sube tan cerca. Sube con Tabas. Vale. ¿Quién llegara antes? ¿El camión o el autobús? El... Es que me... ¡Ay, Dios mío! ¡No, güey! Espera, espera. Ah, no. No, sube, no sube. No te rayes. Esa mierda. Dijas de que el camión o el día era más fácil que el... Coche de... Tuve suerte, creo. ¿Sí, no? Puede ser, sí. Claro. Suerte que me quitó a mí. O sea, la cogió él. Porque yo tuve muy mala suerte. ¿A que sí? Con la moto, sí. Vale. Vale. Vamos, vamos. Que vamos igual, Marcos. Vamos, va. No te frenes, güey. No sé, frenada. No me frené. No puede ser que... Llegas, llegas. Llegas, ¿eh? Llegas, ¿eh? No llegas. No llego, ¿no? Venga, va a ir por la misma que tú, que se mola más. Venga. Ay, Dios mío. ¿Vamos bien? De hecho... No. No. Igual te caes, espero por ti para ir a la vez. Venga. Estoy. Venga. Espera, yo estoy... Dale. Dale. Llegas. Bueno. Aquí hay más. Ahí va. Ya va de lado. ¿Se cayó? No, no. Ahora sí. Hostia, me voy de rampa. Yo también me caí. Vale, eso es para volver a empezar Solo que a mí me he marcado la tercera, tengo que ir hasta allí Tú empiezo por la tercera, yo empiezo por la segunda Y ya verás, nos cruzamos en el camino Dale, dale Dale, dale, es que no da más Qué guapo está Clash con los camiones, en verdad Sí, la verdad La docina esa, está guapa Tien que llegara antes Pues no Ya no tengo competencia Competencia Estaba todo pensado No, guacho Frenala, frena Ay, por un momento confié Dale Dale, dale, acelérele Acelérele bien Acelérele bien Hasta el fondo Sin dolor Sin temor a gastar gasolina Sin temor, sin temor Que es gratis De este juego Vamos, vamos No como en la vida real Que te he hecho un riñón en gasolina Sí, la verdad Yo que no tengo coche Pero lo veo Pero se ve, se ve De veces Sabes, sabes Se sabe No, ¿te caíste? Sí, claro Ibas bien, ¿eh? Sí, iba bien Es que ahí no sé qué pasa Que me danía A ver, estoy en el freno Venga, va No, guacho Pero ¿qué pasa aquí? ¿En dónde? En el puto freno Es que es una mierda Es que te frena tanto Porque tú vas hacia arriba Te frena en el aire Yo creo que pillarlo es muy rojo No hay que pillar el freno Tú vete por el piano, ¿sabes? ¿Por dónde? Por el borde de la carretera Que es de color rojo y blanco Voy a coger otro camino El segundo Me gusta ¿Vale? ¿Llevas? ¿Me he quedado pillado aquí? Sí, mira Espera Yo te saco Espera Ya puedo yo No puedo, no No hay nada Espera, espera, espera Marcos Que me vas a tirar Marcos No estás Ya te puse de reír Ojo, ¿cómo gira? ¿Dónde vas? Aguanta Tenías que caer detrás mío Claro No esperaste Dale, dale Espera Que quiera ir por la segunda yo Vale Dale, vamos No estás Estresando este debuche Vamos Joder Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios Hay que voy detrás Vale, no Controla, controla Controla, controla Pues sí Vale Me voy a poner serio ya ¿Te usabas serio? Este lo voy a hacer ya Venga, va, yo también Lo voy a hacer ya, eh Ya, eh Pero ya de una, eh O sea, ya Ya de una Sin temor a A quejas Haces así Haces así Fácil Facilito La verdad No hay que complicarse tanto Porque coges ahora Oye, haces así el saltito Y me toca el freno, tío Me cago en tu padre Y así Mi día a día Yo dije que Esto iba a salir muy fácil No he sufrido nada Marcos Mofar De Sando Que das asquito Ahora mismo Y me lo restriaga, ¿sabes? Lo único que se me ha quedado de lado Es un poco el bus Qué mala persona Pero Chile Oye, no hay ningún Rocket O ningún coche con Con pulsor guapo Igual sí No sé qué toca ahora Ahora te digo Pues sí Yo no voy a verlo nunca Así que sí Pero tienes que llegar con ese Y tienes la fórmula El camión es horrible Horrible Asqueroso ¿Qué es esto? Hostia, vaya huevo ¿Qué tienes? El todocamino Esto es asqueroso ¿Y llegas? Llegará la primera Llegará la primera Confiemos El frenito es horrible, tío Da igual como vayas Te jode todo Es que es una mierda, tío Cuanto lloro, cuanto lloro Este coche es un radiocontrol Se parece mucho a uno del Jack and Duster La verdad Yo te ayudo Yo te llevo No te pasa nada A ver, pero es la del lado, Marcos A ver, ponte bien ¡Hija puta! Está por encima, de verdad Eh, perdón Pero era la única opción que tenía Yo no lo elegí Sí Servicios grúas Madre mía Cómo va este coche, ¿no? No, Marcos Solo tengo que decir Que tú Que llegaste Tuviste la suerte Que flipa Ay, no El freno, no, otra vez Tío, pero ¿qué pasa? Este coche va muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí No lo voy a ver, así que Va a bajar explote Y no explota Está duro también Voy a ver Que llegas, que llegas Te veo potente En esta bajada Sí, sí Yo confío Sí Tú confía también No, como yo Pero si el freno me da liado No, no, que vas bien Pero te Ojo, vale, tranquila Respira No, no está tocando el mando Madre mía No está tocando el mando No, tío No está Está gordito, ¿no? Entra por ahí Y entrase Te juro que no toque el mando ahí Cuando Se levantó solo, ¿eh? Guadalupe Sí Se puso cachondo Vale Hostia, pero ¿cómo se ha torcido tanto esto? Claro Mío Bueno No pasa nada Vale Claro, le tocas la palanca de cambios Las cosas Me he quedado pillada Y ahora para abajo Chilling Volante Hay que tener confianza Ya estaría ¿Dónde? ¿Al principio? No sé Voy a evitar la ayuda Espera No, no Es que ya reine ¿Pudiste? Potencia La acrobacia más espectacular De la historia Que no Tenía yo lo de atravesar todavía Ya vi, ya Joder, de verdad ¿Qué te pasa por mandarlo a tomar por culo? Dios Voy volando con tu riesgo guapo muchísimo No guacho ¿Te salvas o no te salvas? Te salvas, te salvas Confía No hay que rendirse nunca Ah, por poquito Confía en el camión Sí Sí, el camión Me estoy cogiendo Un asco A los camiones Que no sabes bien Hay que jugar al Eurotrack Yo te hago de copiloto Vale Pero muy copiloto, claro Poloto normal Muy bien, muy bien No puedo caerme aquí Me rayo, ¿eh? Me rayas Voy a ir despacio Ojo Que lo consigue Esto no se se va a la meta No, no, no No, no, no No, no, no Para, para, para Para, para, para Llega, llega Llega Venga Bájate una con el Formula 1 He llevado un camión Muy buena ¿Puedo hacer esta rampa al revés? No creo Que no, dice Vamos ¿Vas a subirla? Sí Qué loco Y tú bajas con el Formula 1 mientras Venga, va Vamos Porque es la meta, ¿no? Sí, tengo la meta ya Bueno, ya 60 minutos Pues ten en cuenta Que al principio Esto no Sí, es verdad Madre mía ¿Cómo va este coche? Yo creo que voy a llegar A un salto de esos Y no voy a poder Bueno, va Ha sepado el mono otra vez Hay que cambiar la pila Pues sí Vamos que llegas de una, ¿eh? Ojalá, ojalá Me quedo sin pila Vale, vale Llego, llego, ¿eh? Pero Ahí no Llegas, llegas Llegas, llegas Llego, llego Llego, llego Llego, llego Tengo que llegar Llego, llego Es raro Madre mía Qué satisfacción más buena Vamos a reiniciar Así Buena, buena Voy a llegar a la meta Con tu permiso Llega, llega a la meta A la metación Vale, por eso No ¿Qué te pasó? Ayudin Es esto No puedo darme la vuelta Esto, esto El sol iba del revés Ay, por fin Perfecto Perfecto Carlitas No me da tiempo Vamos, Carlitas